O sea que el papá, como dijo en el video anterior, es de acá, del canal, de todo el canal. Pero yo digo una cosa, si usted ya dijo que es del canal, y anteriormente nos había dicho que no era porque estaba ocultándolo un poco, y ahora por qué si lo dijo? Se animó, se animó a decir que era de aquí. ¿Le pidió permiso a él? No, vieran que yo le he dicho que si lo quiero aclarar y todo, pero él me ha detenido que no, que por qué lo voy a hacer, que no, que soy pura lata, es decir, de quién es. Entonces yo por eso no lo he dicho. O sea de que, como dijimos, usted habla con él fuera de trabajo. Sí. Y él la amenaza o qué le dice para que no lo diga? Sí, porque me dice de que no diga nada porque si no me va a dejar o me va a dejar de hablar y todo eso. O sea que todo esto surgió fuera de horario de trabajo. Fuera de horario de trabajo, ajá. ¿Y usted lo quiere pues? Sí, porque si no lo hubiera querido, no. No le hubiera dado su colazo. No le hubiera dado a un hijo. Ajá. O sea, Canche que no quiere que se entere. No, él no quiere que yo lo diga. Porque ya le digo como que tuviera sin miedo. ¿Y usted sí lo quiere decir? Sí. Sí lo quiero decir. ¿Y YouTube por qué no lo dice? Anímese a decirlo. ¿O tiene miedo de perderlo? Toma sí. Es que tengo miedo a ver qué. Ah. ¿Cómo nos había dicho? ¿O le va a pedir permiso todavía? No. Como nos había dicho en unos videos que ella tenía miedo a la reacción que iba a tener él. Pero va a ser todavía, ojo, enseñarle cómo va a decir. Porque ella dijo que tenía miedo a que le dijera que la retrasara. Pero ya tenía comunicación con él. Sí. Y eso le dice él. Pero si algún día lo va a decir, ¿qué es? Sí. No lo voy a decir. No tenemos la desesperanza aunque se vaya a enojar o que me vaya a dejar de hablar. Claro, ojo, pero lo que es cosa aquí y lo tengo que decir. O sea, ¿con qué lo amenaza él? De que ella no me va a hablar, de que va a dejar de hablarme. Y no se va a hacer responsable, imagínese. Porque no le va a hablar, ¿eh? Seña que la va a dejar abandonada. Sí, eso es lo que quiere decir. Pero usted no se sienta así, usted. Si usted, mire, está tranquila, usted tiene que decirlo, ¿va? Pues sí, ya ahí, si él se quiere hacer cargo, ¿va? Ya va a hacer ahí el problema de él. Porque usted lo va a decir, ¿no? Sí. Igual, algún día, el... ¿Tan bravo es? ¿Quién lo quiera? ¿Es bravo? Sí, es enojado. A su mecho. Ya se fregó. Ya se fregó. Sí, sí. Es enojado. ¿Y ahí por eso usted no quiere decir esta... Porque ya nos dijo que es aquí? Y ese es el miedo que usted tiene al decir, ¿no? Tengo miedo al decirlo. Porque me imagino que ahorita se arriesgó con decir que era de aquí. Sí. Sí, porque ya se va a enterar él. Se va a enterar. Oye, Titi. Y a ver qué va a... Venir. De acá del grupo es el papá del niño, dice. También, Elmer. ¿Qué escuchaste? Yo no escuché. ¿Qué dice que de aquí del grupo es el papá del bebé? De aquí, de uno de los tres grupos. Bien sea de las patojas, bien sea de Brian. Sí. ¿Para qué quieren ya ver por escuchar? ¿Ah? ¿No quejan del tío? No, pues sí, para saber, pues. Porque si ya es de aquí, va. Sí. Lo malo que dice que la tiene amenazada, prácticamente es amenaza. Va, Titi, casi no es bueno que la tenga amenazada. No, porque igual tarde o temprano se va a llegar a saber y más bien lo que está tratando de ocultar. Ajá. Eso sí, sí, sí. Pero no le da tarde, pregunta a la calle, porque ella le hace mal tanto hablar. ¿Qué tiene? ¿Le hace mal tanto hablar? Sí. Al aire, espanta. De calor. ¿Qué se tiene? ¿Puedo ser de linda? Sí. Yo, yo. Así. ¿Cómo es? Ah, Sofía, vení. Entonces sí lo voy a decir, pero ya va a ser con su momento adecuado. A ver cómo va a reaccionar, cuando se vaya a enterar de que yo lo voy a decir. Sí, porque muchas personas ya vieron los videos donde usted mostró la prueba y muchas personas dicen que adelante, que fuerza, que si es soltera, dice que es un poco duro, pero sale adelante. Estaba leyendo unos comentarios ahí donde mucha gente le está mandando buenas divas. Sí, porque dice. Sí, cuesta, porque, ah, sí. Siga adelante, porque no es la primera ni la primera. Sí, ajá, a trabajar más duro, porque con la nena sí me ha tocado. Pero ahí dice, mire, voy a ver aquí, voy a buscar uno que dice, vamos a leer un comentario. Ahí sí que Dios es el que me va a dar fuerza, porque a la hora de uno dar a luz, porque la primera palabra es parir, ¿verdad? Pero de dar a luz uno es, ahí solo Dios está con uno ahí. Sí, sí, porque no hay nada de hermanos, hijos, familia, no, hay solamente Dios. Y uno que empieza y otro iría a Dios, que le esfuerzo, va para seguir adelante. Porque dice que estar embarazada uno es riesgoso. Arriesga tanto el bebé y tanto uno. Y peor, así como usted, que ya la nena ya está grande, pues le va a costar un poco. Me va a costar un poco. Por lo que he escuchado, porque le... Aquí está mi nena, ella es, ven, venime. Nunca ha salido, pero ahorita la voy a mostrar aquí. Ah, de verdad, nunca ha salido, a ver si va a salir. Ajá, ella es, ven, ella tiene 10 años. Ahí está la nena, cancha, ven. Pero es muy celosa, es celosa. Entonces, ella se me ha costado ustedes, ya. ¿Y ella quiere que venga hermanito o hermanita? ¿Qué quieres tú, dice? Hermonito. Un hermanito, dice. Ay, ahí está la de carroncita. ¿Qué hermanito que queda ahí? ¿Por qué quieres un hermanito? Para jugar. Para jugar, dice. ¿Por qué no quieres una hermanita? ¿Y si es nena? ¿No quiere una hermanita? No, no quiere una hermanita. Porque a ella le gusta jugar pelota, fútbol. Entonces, ¿qué se quiere? Y a tal hermanito no le asusta jugar. Se queda. Pero sí está contenta, porque dice mamita, mamita, cuando va a... Va a traer el niño, o la niña. Ahí falta toda ella, mamita. No sé, que ella ya está... ¿Cómo es? Ansiosa, ella está ansiosa. Ajá, ansiosa. ¿Y qué tal va a ser una nena? Sí. Porque no quiere un hermano. O sea, que no quiere una nena. Porque ella empieza ahí a acariciarme, contenta. ¿Para que me dé también una empresa? Entonces, sí, me imagino que... Bueno, ahí sí saber, solo Dios sabe, va. Solo Dios, sí. Que sea un baroncito, va. Sí. Porque cuando es... Bueno, lo que sea, digo. Igual siempre, también está bien. Es igual los dolores, pienso yo. Es una bendición. Es una bendición, sea varón o sea niña, es una gran bendición. Ya que los dos sirven. Depende cómo uno los corrige, uno los vaya educando. Sí. Sí. Mira, dice aquí un comentario, dice, que diga canche de una vez, ¿quién es el papá? Para que agarre... Para que sea responsable, dice. Ya ve. Pero como usted dice de que no, me están llamando la atención, entonces canche ahí, pues. Como dicen, va ahí, sí que a veces uno pregunta demasiado, pero hay muchas personas que a veces cuando... Pero cuando ya nazca el bebé, pero no más que todo lo va a decir. Ah, sí, lo tienes en su debido tiempo. Sí, eso sí, sí. De todas maneras, nos vamos a llegar a enterar y todo. Sí, sí. Lo que sí es cierto es que la nena quiere un hermanito. Un hermanito. Para jugar. Para jugarle. ¿Y qué tal una nena? Pero solo por la tarde, porque ella... ¿Y ella cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Maylin, Yo Lady, Ruiz, Roque. ¿Cómo le llamo? Maylin. Maylin. Yo Lady. Yo Lady. Ruiz. Ruiz. Roquero. Roquero. Ajá. Pero ya la verdad, cuando nazca el bebé, ya va a estar estudiando. ¿Y de verdad quién se la va a cuidar? Ah, aunque sí, ya se la voy a dejar a la escuela. O ahí está la bicicleta, no. Pero como no puede manejar, porque es grande. Sí, le puede manejar, pero una bicicleta más pequeña. Ajá. Entonces... No, hombre, pero cuando le ponga a morir, o sea, cuando usted va a tenerlo, pues. Eso es lo que estoy diciendo yo. Complicado. ¿Por qué quién se le va a cuidar si no tiene mamá? Yo ya no tengo mamá. ¿Vaya? Solita, digo, ¿no? Porque... Con ella guardé esa barrieta. A veces, por ese tiempo, ya se sabe quién es el papá y le tiene que ayudar. Ah, sí. Depende. Ya desayunó, porque si no le puede hacer mal, porque tiene que comer. Me dice que no puede. Ella no puede comer así, tortillas, porque le da como... Náuseas. O sea, solo... Solo así, fruta y todo. ¿Y qué come, papá? Fruta. Ah, solo fruta. Ajá. Y hierba, dijo, ese día. Las hierbitas. Pero solo así, sin la tortilla. Ah, sí. Pero es malo comerse las frutas, digo yo, ¿no? Sí. Ella quedó de pequeña. Me tocaba que ir a lavar para poder ir. O sea, que no hizo dieta ni nada. No, no. Solo me... Medio me fajé, podríamos decir. Para poder lavar y darle sustento a ella. Ya que... En eso entonces, sí existía mi mamá. Ella me ayudaba. Ah, pero normal o tú? Normal, gracias a Dios. Ah, tú ha sido normal. Pero que si hubiera sido concesaria. ¿Me lavar más o menos? Sí, ha sido... Ah, concesaria es más complicado. Como que cuesta más. Pero así, normal, gracias a Dios. Todo salió bien. Pero como no todos los partos son igual, ¿verdad? Y esperando primeramente en Dios de que todo salga bien. Que lo pueda tener normal, ¿no? Ajá. Y venga lo que venga, sea niño o niña, será bienvenido. Sí, porque concesaria cuesta. Sí, cuesta. Porque no puede ser oficionado. Porque se revientan los puntos. Porque yo concesaria, doctor. Ay, como... A mí me salieron dolores. Sabe más complicado todo. Sí, cuesta. Bueno, ¿cuánto tenemos ahí este...? 10 con 53. Bueno, entonces, esto está... Sí. Está poniéndose grueso porque es de acá, del canal, dice ella. Lo malo que... Lo malo que todavía no lo va a decir porque... No quiere el muchacho que lo diga. Pero va a llegar su momento que lo va a decir. Lo va a decir porque a ley lo tiene que decir. Pues no, no se va a ser responsable. Entonces, este... Empezó ahí, pues. A ver. Aquí está. Ah, sí. Ay, 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 como... Debería ir a... ¿Y si se siente allá, ve? No, porque como él empieza... Como a revolotear, podría... No, 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 no. Viene el paramédico. Ahí se va a caer, por ahí. Viene el paramédico. Gracias. Ay, qué raro se siente. Bueno, que a los años de mi nena... No, no, no se puede estar así, Cancho. Porque ese mamá no va a quitarse la cama. Cancho, usted está cerca de la llama y tiene bien caliente. Ah, porque ahí no. Ya, ya se me cae. Yo le dije que no le... No, lo que pasa es que el bebé siente frío. No, él empieza a menear. ¿Ve? No, siente frío, por eso usted está cerca. No, así tenía un gran dolor de estómago, pero... Y sí, lo caliente siento rico. Vaya, viste, se sentía frío. Hoy sí, ve. Puchita, ay, no te voy a caer. Ahí está el co... Ya, miren. No estuviste para que le pusiera la mano en el estómago, así como... Usted cancha que está bien, con el pajarito no se juega. Bueno.